¿Sabes quién soy? El protagonista es Juan Manuel Si yo hubiese sabido que era tan fácil entrar en ti No hubiese tomado la ruta equivocada Pero tan bueno que me pase por estar dando corona a una mucama Que todo el día se viste de reina y por las noches amanece en cualquier cama Ay, yo sabía que tú me engañabas, ay, yo sabía que me traicionabas Pero nunca llegué a imaginar que lo trajeras a mi propio hogar Ni mucho menos que lo acostara en mi cama Tú me rompiste el corazón y yo siempre fui fiel contigo No era posible tanta coincidencia, yo trabajando y tú donde el vecino Todos critican el amor Pero yo lo llevo conmigo Ya descubrí que yo no muero por traición Un protagonista es todo lo que soy Por eso sigo vivo Por eso sigo vivo Mezcla, mezcla Es Juan Manuel Ay, yo sabía que tú me engañabas Ay, yo sabía que me traicionabas Pero nunca llegué a imaginar Que lo trajeras a mi propio hogar Ni mucho menos que lo acostara en mi cama Tú me rompiste el corazón Y yo siempre fui fiel contigo No era posible tanta coincidencia Yo trabajando y tú donde el vecino Todos critican el amor Pero yo lo llevo conmigo Ya descubrí que yo no muero por traición Un protagonista es todo lo que soy Por eso sigo vivo Por eso sigo vivo